¿Qué es un sueño y un objetivo para todos los tenistas profesionales? ¿Qué es un sueño y un objetivo para todos los tenistas profesionales? ¿Qué es un sueño y un objetivo para todos los tenistas profesionales? ¿Qué es un sueño y un objetivo para todos los tenistas profesionales? ¿Qué es un sueño y un objetivo para todos los tenistas profesionales? ¿Qué es un sueño y un objetivo para todos los tenistas profesionales? ¿Qué es un sueño y un objetivo para todos los tenistas profesionales? ¿Qué es un sueño y un objetivo para todos los tenistas profesionales? ¿Qué es un sueño y un objetivo para todos los tenistas profesionales? ¿Qué es un sueño y un objetivo para todos los tenistas profesionales? ¿Qué es un sueño y un objetivo para todos los tenistas profesionales? ¿Qué es un sueño y un objetivo para todos los tenistas profesionales? ¿Qué es un sueño y un objetivo para todos los tenistas profesionales? ¿Qué es un sueño y un objetivo para todos los tenistas profesionales? ¿Qué es un sueño y un objetivo para todos los tenistas profesionales? ¿Cover Нú� mmmm? Así que los márgenes de errores acá son bien pequeños y para eso es lo que uno se está preparando acá. Yo creo que acá el que va a terminar levantando la copa el próximo domingo va a ser el que pueda jugar los momentos importantes de la mejor manera posible, el que se equivoque menos bajo presión y sepa manejar mejor esos momentos de tensión, de presión y el que ejecute mejor en los momentos indicados.